¡Hola! Sigamos estigmatizando bandas de rock, como si las zordas realmente fueran a hacer cosas extrañas. Por eso, comenzamos en vivo, Mala Mía con la Renga. ¡Hola! 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 Intentaremos encontrarle una explicación al día de hoy de por qué en San Pedro, después de haberlos autorizado, no les dejan tocar a la Renga. Ya está como un poco... hasta te diría pasado de moda creer que el rock trae problemas, ¿no? Es como una idea un poco vieja. En una nota publicada en morteris.com está el mensaje que la banda compartió en su Facebook oficial. Dice la gente de la Renga. Hoy la Municipalidad de San Pedro nos sorprendió con la decisión de no permitirnos tocar el próximo 5 de marzo en el Estadio Municipal. Lugar que ellos mismos recomendaron. Lamentamos y repudiamos la decisión, ya que habíamos accedido a todo lo pedido y expuesto por las autoridades para poder realizar el evento. Por tal motivo, el show ha sido cancelado. Ellos no tienen risa y se divierten amargando nuestro carnaval. Intentaremos ver si podemos charlar con alguien de la Renga y si no podemos hacerlo con ellos intentaremos hacerlo con alguien de San Pedro. No queda muy en claro por qué les permiten, les dejan vender tickets y después de golpe alguien dice que no pueden aparecer. En San Pedro se ha hecho el Mastay con bandas con mucha convocatoria y no ha pasado nada y otras tantas bandas que han tocado. Defendemos el derecho de tocar de la Renga, de convocar a su gente y entender claramente que no es ni el rock ni la banda la que trae problemas y a veces uno que otro estúpido. Bajo lo mismo, ¿no habría que suspender el fútbol? ¿O el fútbol tiene tanta banca política que ante lo mismo no tiene los mismos resultados? Un rato después. Chodanda 12 y 44. Repasamos un poco todo lo que empezamos hoy a las 10 de la mañana con lo de la Renga. Primero estuvimos hablando con la gente del municipio, quisimos hablar con la Renga. La Renga, con Buentino, bastante molesto, no con nosotros, sino con las situaciones de Comedicero. Ya aclaramos lo que teníamos que aclarar, espero que lo entiendan. Hablamos con Chodan Tangalbán, que era vocero, sigue siendo vocero de prensa de la Municipalidad de San Pedro. Estamos charlando desde el comienzo, intentando encontrar una explicación de por qué a la Renga le suspendieron, le prohibieron tocar en San Pedro. Para eso fuimos directamente a La Fuente y le agradecemos mucho, nos atienda a Jonathan Galbán, que es secretario privado y de prensa de San Pedro. Una inundación bastante complicada y bastante atípica, por eso cuando la productora vino y nos comentó del show, lo pusimos hasta marzo, nosotros sin saber esto de que el agua iba a estar hasta el mes de abril, y decidimos ver en marzo a ver qué pasaba. Cuando viene en marzo, ellos vienen con la propuesta de poder hacerlo en el estadio municipal. Nosotros lo que le dijimos es que vamos a evaluar las cuestiones de seguridad y las cuestiones propias de la organización para llevar ese evento. Si vos conocés el estadio municipal, nos encuentran en condiciones edilicias de llevar un show de esa magnitud. No están dadas las condiciones de seguridad mínimas para el operativo. Y además, que es lo más importante, lindante al estadio municipal se encuentra el hospital público de San Pedro, con lo cual el trastorno que llevaría llevar un show de esa magnitud a nuestra ciudad. Generalmente el público que la banda lleva es un público que se viene el día antes o que acampa o que duerme. Imaginate que al no tener ninguno de los campos en condiciones de poder alojar a esta gente por el tema de inundación, nos encontraríamos con un montón de gente, con 25 mil personas, es casi la mitad de lo que es San Pedro. Con lo cual nos encontraríamos con personas durmiendo en los espacios públicos, en las plazas. Nosotros no podemos exponer ni a nuestros vecinos, ni al público que llegue a ver a la banda, a una situación de irregularidad. El señor intendente le ha propuesto otros lugares, otros espacios para que la banda pudiese tocar, y la verdad que no han sido ni siquiera evaluados por la banda, volviéndose hasta como si fuese una cuestión hasta caprichosa de no poder hacerlo en el estadio municipal. No fue una decisión así loca, decir, no se puede tocar. No, exacto. Hemos propuesto otros lugares que sí eran viables, y ahí no se puede hacer esa banda, ni ninguna otra banda que convoque a esa cantidad de gente. Pero después nos enteramos que, bueno, que si bien, bueno, dio la cara de todo, no fue exactamente cierto, por lo menos por lo que escuchamos después, lo que habían dicho, porque dialogamos con José Palazzo, que es parte de la producción desde hace años de los conciertos de La Renga. Esta fiesta se realizaba el 30 de enero en San Pedro, en el camping municipal donde se había realizado un festival. Como el AUCO estaba crecida, la municipalidad no sugiere irnos a este estadio de fútbol. Entonces, nosotros evaluamos antes el estadio de fútbol para ver si era fácil o no hacerlo. ¿Sabés cuál es el verdadero problema? Que vos no podés ser autoridad de una ciudad, facilitar las cosas en cierta medida para que hagan esto, y después que dos vecinos te digan no, 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 y volver atrás. Porque vos has tenido una responsabilidad y nosotros pusimos en marcha un trabajo. O sea, si eventualmente el concierto se agotaba, nosotros decíamos entrar agotadas. Ahí terminaba el plan. Y nosotros hacemos un trabajo muy serio en eso. Te juro que me jato de decir que cada vez sale mejor. Y si hubiéramos tocado todos los conciertos para 40.000 personas, te doy la razón. Pero en Varadero, tocamos para 10.000 personas. ¿Y, Palacio, vos crees que entonces se tiran atrás porque creen que...? Se tiran atrás por ignorancia, porque empiezan a sentir la información de que esta renga es una cosa grande y que le va a copar la ciudad. No hemos tenido ningún tipo de problema en todos los conciertos que hicimos en la renga. Rosario lo hicimos en el Metropolitano, Mario. En el Metropolitano. No tenemos ningún problema. Lo que nosotros reprochamos es que no es que no sabían que estábamos formando que se hacía el concierto. Ellos toman temor y nos enteramos por los diarios de acá de que no nos iban a dejar tocar. Nadie nos notificó. Este tipo de cosas hacen que toda la estructura que nosotros tenemos montada, el trabajo, los fans que sacaron sus pasajes, los fans que compraron la entrada, la banda que preparó su agenda en base a eso, nosotros que también tenemos mucho trabajo, preparamos todo para armar eso y diez días antes es ofensivo que tenían que nos hacer. Pero básicamente la gente que sacó su entrada, en esta semana les vamos a informar dónde va a ser el próximo concierto, van a poder conservar esa entrada y si no el primero de marzo las pueden devolver. Si es que no optan por ir al concierto que va a ser la renga seguramente en medio de abril. Entonces, ellos mismos, los de San Pedro, le han dicho por qué no lo hacen en el estadio municipal y después dijeron que no, que ahí no se podía hacer. Pero para ser más preciso todavía, la productora y la gente que lo hace, que lo acompañaba, que son 300, cuyo uno de sus principales dirigentes es Pocho, Pocho Roca, que también hace Ciro, va a ser Mastay, un montón que también se hace en San Pedro, dijo, no, mirá, la verdad que nosotros lo podemos mostrar, hemos hecho un montón de cosas para que este concierto fuera posible. Se inundó el predio que hicimos casualmente en Mastay. A partir de ahí empezamos a ver diferentes alternativas. El municipio de San Pedro nos ofrece el estadio municipal. El municipio nos dijo, en el estadio municipal lo podemos hacer. Lo único que nos dijeron, bombero, nos pidió hacer modificaciones al estadio. Bueno, que a todos le dijimos que sí. Habíamos hecho todo un plan de evacuación para la gente y de ingreso, protegiendo las casas de alrededor, una estación de servicio, un Fonavi de al fondo, un hospital a una cuadra. O sea, para que la gente no esté dando vueltas por ahí, nosotros aceptamos todo, las modificaciones que teníamos que hacer, le íbamos a dejar el estadio en unos portones que íbamos a modificar para que ya le quede al estadio y para futuros eventos. El municipio siempre supo que nosotros habíamos hecho las elecciones en Mastay. Después decían que querían que volvamos a hacer Mastay y más eventos. Ni la reina, ni José, ni nosotros improvisamos y somos responsables. Y más después de muchas cosas que ocurren a la hora de producir, porque no podés improvisar o salir a anunciar un lugar sin el OK de la municipalidad y sin el OK de bomberos. Claro, claro. Había toda una logística y habló con el municipio mismo, con tránsito. Había todo un OK desde el municipio. Lo raro es que lo cancelaron o dijeron que no a una semana de hacer el evento. Gracias. La gente de San Pedro decían que parecía caprichosamente, no querían ni ver. No era lo que la producción necesitaba para este tipo de conciertos, que están en todo su derecho, es decir, dónde quieren brindar este tipo de espectáculo. Abrimos con la renga, cerramos con la renga, que mandamos nuestra solidaridad y apoyo. Ojalá que puedan dar un concierto multitudinario cerca de la capital o en la provincia de Buenos Aires, que es el hospital. Nosotros nos despedimos. Volveremos mañana a partir de las 10 de la mañana en esta edición de verano de Busterys.com, de esto que hemos dado en llamar Mora. El final es donde partimos. Votaries. Exclusivo. Y en el final es donde partimos. ¡Volví! 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 ¡Volví!